Somos un gobierno de proximidad, por eso queremos en el modelo de policía de proximidad, que inclusive está en la Constitución de la Ciudad de México. Esa sí es responsabilidad de las alcaldías. Y vamos a mantener este programa y vamos a seguir invirtiendo el recurso necesario. A dos cosas no les quité un solo peso durante la pandemia. Ni a seguridad, ni al capítulo de 6.000 relacionado con obra pública. Son a los capítulos que tomé la decisión para sostener, insisto, una crisis económica que va derivada de una crisis de seguridad. El Indar Benito Juárez no solamente se trata de perseguir ladrones, mucho más integral que habla de la dignificación policial, que habla de la capacitación, porque hemos invertido en la capacitación de estos elementos.